Los mejores accesorios para tu Mac, mejora tu experiencia al máximo. Recientemente compré el iBoller 3 unidades cubierta webcam y estoy muy satisfecho con mi compra. El diseño ultra fino y el slider hacen que sea muy fácil de usar, y me da tranquilidad saber que mi privacidad está protegida. Lo he utilizado en mi portátil, tableta e incluso en mi teléfono móvil y encaja perfectamente. El color negro combina perfectamente con mis dispositivos, y el paquete de 3 unidades me da tranquilidad sabiendo que tengo para varios dispositivos. En general, es un gran producto por un precio muy razonable. Lo recomendaría a cualquiera que quiera proteger su privacidad en línea. Este soporte portátil es una maravilla. Me encanta lo estable que es gracias a la aleación de aluminio, y la altura ajustable ergonómica es perfecta para mi postura. Mi portátil se mantiene fresco gracias a la ventilación incorporada, y puedo utilizarlo con diferentes marcas de portátiles, y tabletas de entre 10 y 16 pulgadas. Además, el diseño minimalista, es muy elegante. Lo uso en el trabajo y en casa, y es un gran alivio para mi cuello y hombros. Lo recomiendo totalmente. Estoy encantada con el Bontek Elevador Monitor de Madera. Es muy fácil de montar y me ha permitido tener mi monitor a la altura perfecta para trabajar cómodamente. Además, su diseño elegante encaja perfectamente con mi escritorio. Me gusta especialmente la gestión de cables, que me permite mantener todo ordenado y sin enredos. Mide 42 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 14,2 cm de altura, lo que lo hace perfecto para mi monitor de tamaño medio. En definitiva, es un accesorio práctico y estético para cualquier escritorio. Estoy impresionado con el soporte portátil de versión TEC. Es realmente ligero y fácil de transportar, y lo he usado con mi MacBook, y mi Dell XPS sin ningún problema. Me encanta que tenga seis ángulos ajustables, lo que me permite ajustarlo a la altura y ángulo que más me convenga. Además, el hecho de que sea ventilado ayuda a mantener mi portátil fresco durante largas sesiones de trabajo. La construcción de plástico ABS más silicona más aleación de aluminio es robusta y parece resistir bien el uso diario. En general, un gran producto a un precio razonable. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!